¿Qué es la ley de amnistía? ¿Qué es la ley de amnistía? El Código Nacional muy sólido, que tiene una ley de mecanismos alternos también muy sólidas, está subutilizado y justo es para eso, para propiciar justicia, procesos claros, transparentes, que no se generen procesos injustos en contra de personas que son inocentes o que puedan ser objeto de abusos de parte de ministros públicos, policías o jueces. Es decir, ya lo que se necesita en el terreno legislativo ya existe. Pero además, no solamente no es necesaria, los mecanismos que establece esta propuesta de ley de amnistía son equivocados, son confusos, tienen una redacción errónea, lo cual abre riesgos de impunidad, lo cual abre riesgos de abuso, lo cual abre riesgos de fraude a la ley. Y además, como tercera observación, digamos que se involucra con delitos que son del foro común. Por hablar, por ejemplo, del aborto o hablar del robo sin violencia, el robo simple, que es un delito prototípico del foro común y está de alguna manera generando una pauta para que todos los estados generen un perdón liso y llano para quien cometa este tipo de delitos que tendrán un importe más o menos entre 50 y 60 mil pesos. Bueno, todo aquel que haya cometido un robo simple y sin violencia por esta cantidad, que puede ser una bicicleta, una laptop, una tableta, un bolso en un restaurante. Los teléfonos celulares, que son los que más se roban en el transporte público, incluso sin violencia porque los sustraen. Ya, están perdonados. Entonces, me parece que eso representa riesgos y que además está, digamos, recargándose demasiado en la soberanía de los estados. Ellos tienen que tener su propia política criminal. Le da a esta ley a la PGR la encomienda o a la FGR la encomienda de garantizar estas liberaciones cuando esto significa para la propia fiscalía una contradicción. La labor institucional de la fiscalía es perseguir delitos, no liberar delincuentes. Para eso están otras entidades del estado, como por ejemplo el cuerpo de defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, por varias razones tienen muchos defectos que me parece generan riesgos que eventualmente, si quieren dictaminarla favorablemente, tendrán que corregir muchas de estas fallas. A ver, la parte conceptual del tema más fuerte es el perdón a los pobres. O sea, ¿la pobreza va a tener una especie de carta de impunidad? No olvidemos, Ricardo, que esto viene de una propuesta en campaña donde el candidato López Obrador dijo en una tierra azotada por el crimen organizado y el narcotráfico que iba a haber amnistía. Desde luego que en la médula está este punto que tú dices a propósito de quienes producen, siembra, transportan y llegan incluso a comerciar estupefacientes y narcóticos. Entonces, quien por razones de pobreza o quien por razones de violencia intrafamiliar, como pueden ser esposas o demás, tendrá esta justificación. Lo cual, otra vez, nos pone en una circunstancia de riesgo de abuso o de fraude a la ley. Yo me resisto a identificar pobreza con delito. Porque el pueblo mexicano y quien resiente las condiciones de pobreza es gente trabajadora, es gente esforzada, honesta, solidaria. Y me parece que con estas identificaciones se les está generando un estigma, me parece, injusto. Y además, insisto, está recalando en esta circunstancia que además, como lo comenté en un principio, es innecesario. Ya el sistema acusatorio tiene acuerdos reparatorios, tiene suspensión condicional de procedimiento, tiene la posibilidad de procedimientos abreviados. Y una cosa muy importante de la cual carece esta ley, la víctima. Esta ley está olvidándose de los derechos de las víctimas. Cuando sabemos que este país tiene un número muy importante de víctimas que le reclamaron al candidato y al presidente electo López Obrador que no podía generar un perdón, así nada más. Y esta iniciativa insiste en la generación de este tipo de perdones, sin importar el interés de la víctima, sus derechos, derecho a la verdad, derecho a la reparación integral del daño. Esa era la pregunta que venía. Incluso se puso de moda otra vez aquellos spots que se manejaron en campaña, que hizo un partido político contrario al partido del presidente, que decía, llegaba un ladrón o un criminal y le decía a la familia de quien había robado o había quitado la vida, me perdonas, aquí pareciera que se insiste en esta lucha de clases, pobres contra ricos. Sí, la iniciativa tiene esta carga ideológica, sin duda alguna. Por eso yo insisto, ya están los mecanismos que además descansan en principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos. Me parece que sí es jugar a este discurso de contraposición. Por ejemplo, el robo, ¿no? Hay quien en redes sociales dice, bueno, es que este robo solamente lo hace la gente pobre. Bueno, pues yo creo que es irreprobable esa expresión. Pero además, ¿quiénes son los que más resienten en su patrimonio los robos, por ejemplo, de hasta 60 mil pesos? Pues la gente que menos. Los que tienen menos. Porque esa es una parte importante de su patrimonio. O sea, que incluso es contradictorio poner este discurso ideológico. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos una mayoría de un partido político, que es el partido del propio presidente, quien presentó la iniciativa? ¿Qué hacer ante una situación como esta? Bueno, ya entiendo que en la Cámara de Diputados se van a convocar a parlamentos abiertos. Es decir, que van expertos, académicos, representantes de OSC a dar su opinión. Muchas veces estos ejercicios son estériles porque la mayoría es muy arrogante. La mayoría de Morena sabemos que vota a la línea y no le cambian una sola coma. Me parece que hay que insistir por la vía de la razón de que hay otras maneras de encarar mejores maneras, más robustas y que incluyen a las víctimas. Yo creo que hay que insistir en ello. A ver, apelar a la razón, pero pareciera, maestro Lara, y lo digo deliberadamente, pareciera que la razón no está con este partido político. Está más bien, pues, la sumisión. En los hechos tienes toda la razón. En los hechos te dan la razón. Han aprobado cuestiones incluso por encima del sentido común, que luego llegan, como son reformas constitucionales, a la Cámara de Senadores. Y ahí sí, ahí se ven forzados a transigir con cuestiones mucho más decorosas y consecuentes. Pues me parece que hay que alistar todas las herramientas jurídicas. A eso iba. Las herramientas jurídicas para que las víctimas no se queden desprovistas de sus derechos. A eso iba. ¿Cuáles herramientas jurídicas? Hay incluso internacionales, herramientas internacionales. Sí, claro, por supuesto. Aquí las víctimas pueden enarbolar también la exigencia de sus derechos ante las comisiones ejecutivas, evaluar la eventual procedencia, por ejemplo, de juicios de amparo y quejas ante instancias de derechos humanos por vulneración de derechos de víctimas.